Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es jueves 5 de noviembre y aquí lo tenemos ya todo preparado para intentar echar una mano a quienes buscan trabajo, formación o soluciones a sus dudas laborales. Bueno, pero ya saben... Conocer las consecuencias de trabajar sin estar dados de alta, ¿cómo demostrarlo ante el juez? Porque lo suyo, no lo dudemos, es denunciar a la empresa. Nuestros derechos son lo primero que es pan para hoy, hambre para mañana. Por supuesto, también traemos más de 300 puestos de trabajo totalmente legales y otros asuntos de interés que les adelantamos ya. Bienvenidos. Y por supuesto, las empresas infractoras, que son las malas, no se han ido de rositas. Todas han tenido que apoquinar, atención, más de 12 millones y medio de euros. Bueno, pues nosotros, cual azote de las empresas chanchulleras, animamos a sus víctimas a denunciar que ya está bien de dar negro por blanco. Y nunca mejor... Para qué demostrar. Entre las pruebas que los jueces suelen admitir están, por ejemplo, los mensajes que cruzamos con el jefe sobre temas laborales. Sabemos que también podemos hacer que los inspectores se den una vueltecita por la empresa con una denuncia anónima o no a través del buzón de lucha contra el fraude que vamos a encontrar en www.empleo.gov.es. Ojalá no tengan que utilizarlo nunca. Y atención, porque llega el momento de pasar al empleo legal con nuestras primeras ofertas de la mañana. Al servicio de la conservación de piezas de museo. Hay personas que son capaces de cambiar el curso de la historia y, al revés, historia así con mayúsculas que cambia vidas. Bueno, tranquilos. Ahora mismo les presentamos a cuatro profesionales que les pueden explicar en primera persona cómo la historia les cambió la vocación y su vida laboral. Seguro que no son los únicos que podrían tenerlo. Y hablando de huecos, ¿qué tal si les presentamos otro bloquecito de ofertas de trabajo? Venga, atentos. Próximo destino laboral, Alicante. Allí se van a impartir los seis cursos con los que abrimos nuestra agenda de formación de hoy. Los seis con certificado de profesionalidad y, como todos los que les proponemos aquí, gratuitos. Vamos con los detalles. Bueno, un montón de oportunidades y un montón de datos. Si os ha escapado alguno, tranquilos, que están todos en nuestra web en www.rtv.es barra que hay trabajo. O también os podéis consultar con nuestros teleoperadores, que están disponibles hasta las 3 de la tarde en el teléfono gratuito 900-400-700, incluso los de las siguientes ofertas de empleo. Bueno, pues toca dar paso ya a la sección semanal en la que aclaramos todas sus dudas relacionadas con la seguridad social y podemos hacerlo porque contamos, como siempre, con la colaboración de Isabel Valero. Isabel, muy buenos días. Vamos a darle paso a Francisca, que nos llama desde Madrid a cotizar en la seguridad social. A ver, Francisca, se nos ha entrecortado un poco el teléfono. ¿Usted trabaja con contrato de fija discontinua? Sí, trabajo con contrato fijo discontinuo, sí. Vale, y entonces, durante los periodos en los que no trabaja, ¿trabaja para otra empresa o ha trabajado para otra? No, no, no. Yo trabajo ya todo el año para Iberia. Vale, vale. Pues vamos a averiguar. Y aparte, como tengo muy pocas horas, pues trabajo en otras empresas para hacer un cómputo de horas de 50, o sea, de 40 horas. Vale. Venga, pues vamos a averiguar cómo computa el desempleo, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Uy, el desempleo, el pluriempleo. El pluriempleo. Bueno, está ya convertido en los días, si uno puede jubilarse. Bueno, en cualquier persona, en la seguridad social. Y si no recibe la información de tesorería, pues que la... Pero tenemos que pasar a otra consulta que nos quedamos sin tiempo. La que nos hace Jacinto, que nos escribe también un correo electrónico anticipadamente. ¿Y a qué edad? Pues a los 61 años. Es un cese de marzo del 2013, anterior a abril del 2013, con lo cual se puede jubilar a los 61 años. Tiene 40 años cotizados, se exigen solo 30 para tener el acceso. Empleo. Entonces, una vez que agote, que se dirija ahí a la oficina, al centro de atención e información que hay en Villarrobledo, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para que solicite el pago directo y pueda continuar cobrando ese subsidio. Lo único que tiene que hacer es que no sea ahora mismo el índice, como aquí los compañeros del SEPE todos los días lo están explicando. Pues con ese indicador es con el que se va a hacer el cálculo de su subsidio de incapacidad. En cualquier caso puede estar tranquila, ¿no? En cualquier caso puede estar tranquila. Pues nada, Isabel, te esperamos a la próxima semana. Aquí estaremos. Y nos aprendemos lo del IPRE, ¿vale? Sí, yo lo había estudiado la semana que viene. Ha habido trabajo mucho, 337 oportunidades de empleo que ya les están esperando a ustedes en nuestra web, en www.rtv.es barra, aquí hay trabajo. www.rtv.es barra, aquí hay trabajo, me lo digo muy rápido. Y también en nuestro teléfono gratuito. En el 900-400-700. Hemos tenido ofertas para muchas categorías profesionales diferentes, pero hay una oferta en especial que a ustedes les está interesando mucho y es la de teleoperadores para trabajar en Barcelona. Ojalá esa ya no se escape y el resto tampoco. ¿Y mañana qué va a pasar aquí? ¿Mañana a las nueve y media? Pues mañana que vamos a estar tú y yo aquí sentados de pie, mejor dicho, al comienzo del programa. Aquí hay trabajo, esperando que todos ustedes también estén con nosotros. Y estamos en las redes, ¿eh? Hasta mañana. Adiós.